¡Bienvenido a este maravilloso estadio! Así que tendremos acción en lo que se viene. Será buenísimo, Mario. Sí, te digo la verdad. Anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Ha mandado la pelota lejos de su área. Hernández. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? Bueno, el árbitro no lo duda. Es penal. Ya ha marcado el manchón. No hay duda, Mario. Y lo pintó bien. Lo pintó bien. Estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. A veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Gol! Logró Sorse después del penal. Normalmente siempre el arquero se va a mover. Tanto a la derecha como para la izquierda. En un penal. Si vos lo tiras al medio, las posibilidades de hacer el gol son buenas. Son mayores, podemos decir. Bueno, eso es lo que hizo el delantero. Lo tiró por el medio. Y la pelota entró ante la desesperación del arquero. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Han regalado la pelota. Tiene espacio para sacar el centro. Este centro termina sin peligro. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. ¡Coloca el disparo! ¡Se viene gol! ¡Eso! ¡Mirá qué pedazo de gol que clavó! Pasó por aduana y todo. Con pasaporte llegó. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Estos lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Roban la pelota y consiguen el gol. Va a reponer la pelota desde el costado. ¡Pase bastante peligroso! Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Una pulsera de cuero negra con bolas amarillas. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cada gol. Una pulsera de cuero negra. Está adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Hernández. Uno se la pasa el otro, el otro se la pasa aquel y aquel se la... ¡Gol! El talento, puesto de beneficio y a beneficio del fútbol. Un gol a pura magia. Un gol maravilloso. El partido por ahora, 2 a 1. Se asoman y la ve clara. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que... Bandera levantada, no había dudas. Desde acá se veía clarísimo, fuera de juego. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Aleja la pelota de su portería. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. ¡Qué buen pase ha metido! Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Recuperon el balón algo, pueden hacer. Perdieron la pelota. Perdieron la pelota. ¡Ay, Orsay, pero a Pina! Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. ¡Grom pelota! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. ¡Esa toca! ¡Muevan la pelota! ¡Qué lindo que se ve desde acá arriba! Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Ahí va avanzando con la pelota. Pelota que va larga. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. ¡Grom pelota! ¡Grom pelota! ¡Grom pelota! ¡Va el bombazo! ¡Atento a que se mire la contra! Mantiene la pelota y se acerca. ¡Atento con el pase! Bueno. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. ¡Grom pelota! 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 Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Linda primera parte que hemos visto Descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1 Entre tiempo van al descanso Pero cada uno pensando en esa jugada que marca la diferencia en el penal Sí, el partido está creciendo en emociones Y creo que este penal ha marcado la pequeña diferencia Gracias por ver el video Comienza ya la segunda parte del partido Están abajo en el marcador, no pierden la concentración, esto es importantísimo Afuera Y sigue con la pelota Han cedido la posesión Se está quedando sin recurso, lo están apurando James Sigue marcando la pelota, pegadita al pie, gran cintro Llegó a la bocha al área y la rechaza Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador Desde el córner, la juega el corto para su compañero Silva Hernández Qué buena boncha, qué buena boncha metiste Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Lateral como resultado de ese cabezazo Va a tirar el cintro, lleva peligro Va a tirar el cintro, lleva peligro Pase bastante peligroso Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área Ojo que se puede venir la contra Gente en el fútbol hay que defender también Si no bajan van a fusilar al arquero acá nomás Se viene el saque de manos Va a jugar por el costado Tapó bien la defensa Qué buena forma de detener este ataque Y ahí le pega la pelota, pide el empate Buena tapada, pero ojo que sigue Le queda todavía media hora el compromiso Esto puede terminar en gol Rechace sin juego Ha rechazado muy bien esa pelota La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos Se ve presionado en el fondo Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor Gutiérrez Cuidado con esto y puede ser Pelota que llega al área Pero sale y se escapa de la zona de peligro Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja Córner que juega en corto Se anima Y con estos disparos pretenden hacerle daño Ahí se viene y la va a tener El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante Balón que quede en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Balón interceptado No han completado la jugada Esa pelota ha salido al lateral Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Se les escapa la chimbomba Ahí van los pelotas en el área Claro y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego La verdad que este equipo de local se hace muy fuerte Ya lleva 15 minutos de manejo perfecto de la pelota Es increíble Fernando Cómo están buscando llegar a ese otro gol Si lo consiguen A mitad querida Qué podrá hacer el equipo visitante Fácil recuperación del balón Supera la marca Queda frente al arco Lo tenía para empatar No lo puedo creer Marito Es increíble Fernando Y estaba solo delante del arquero Ahí se viene y si se anima no clava El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Hay peligro en el paseo Es prometedor Es casi gol diría Esta puede ser La distancia espectacular Para darle derechito al arco Sortear la barrera ya era complicado Pero este jugador es un fenómeno Pegándole la pelota Fíjate la comba que le da Pasa por arriba la barrera Y es un golazo No creo que tengan más tiempo Para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última Para ganar el partido Ahí la lleva bien atadita la pelota Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa ¿Será que se viene el gol ahora? Por él Acá con este lo ganan Interviene bien Pero la pelota sigue en juego Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente El balón al defenderlo Tsunami de oportunidades en el área Acá los nervios lo han traicionado Mario Falla Algo que estaba muy cerca de ser gol Esto es más que un fiasco Esto es una vergüenza Porque realmente no se puede fallar eso Crucial intervención Para quedarse con la pelota Puede ser la última oportunidad Que tengan de ganar el partido Ahí está la presión Surtiendo efecto Muy buen balón A la espalda de la defensa Ay Orsoy Pero a Pina Se pudo haber aguantado un poco ¿No? Pase bastante peligroso Brillante como le ha robado La pelota limpiamente Ahí lo encontró bien metido Entre líneas Atentos que se viene una ocasión Se despidó Se despidó Y lo agarraron en posición adelantada Eso por querer llegar primero Si esperaba un segundo más Tampoco hubiese pasado nada La ha dejado la pelota justita El rival Desde ahí Muy buena atajada del arquero Y la verdad Que en tiempos implementarios Fernando Una parada de esta Es importantísimo Tiro de esquina al centro del área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Se viene el silbato del árbitro Emociones por todos lados Vamos a la larga Vamos a la larga Ok Vamos a la larga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.